Hola, soy el acentor de la estrella, por favor ¿puedes acercarte a alguna de las dos puertas? ¿puedes darnos alguna señal de que estas aquí para comunicarme contigo? ¿que se ha movido? ¿puedes decir si eres hombre o mujer? 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 ¿se mueve alguien ahora? ¿escuchas algún paso? yo lo escucho afuera en la sala de atrás de mi espalda creo que ha dicho que sí ¿te molesta que estemos aquí? ¿quién ha sido? has amatuado allí, has amatuado por atrás ¿quién ha sido? has amatuado allí, has amatuado por atrás ¿eres una niña? ¿eres una niña? apago si no tienes energía te presto un poco de la mía, no me preocupa vale, ¿eh? ¿me puedes decir el nombre de alguien de esta sala? lo habéis entendido todo ¿no? si vale vale lo habéis entendido todo ¿no? si lo habéis entendido todo ¿no? si lo habéis entendido todo ¿no? si ¿me puedes decir tu nombre? ¿me puedes decir tu nombre? La menú Con el salón Siguiente ¿Puedes decir algún nombre de alguien aquí de la sala? Algo y claro, por favor ¿Quién está andando? ¿Quién está pegando a golpe? Ninguno ¿Quién está andando? ¿Quién está andando? ¿Quién está pegando a golpe? Ninguno ¿Quién está andando? Siguiente ¿Me puedes decir el nombre de alguien de esta sala, por favor? Pasos corriendo Pasos corriendo ¿Alguien está fumando? No, no, no Me huele un montón de tabaco ¿Por favor? No, no Creo que te agafas la forma Sí.